¿Qué país tenés hoy en el mapa que funcione con cosas parecidas a las que vos planteás? ¿Qué país te gusta decir yo quiero eso? A mí me gustan países como Australia, con Nueva Zelanda, así digamos como Irlanda. ¿Y hay Javier alguna experiencia liberal en el mundo, digo actual, liberal así como vos decís, que se corre al Estado, que no regule o que regule lo mínimo posible y que permite también el libre comercio así abiertamente? La más nueva es Irlanda. La más nueva es Irlanda. Estamos acá en la puerta de la radio y la televisión irlandesa, que es estatal, igual que el correo e igual que el agua, que es gratuita y potable para todos los habitantes de Irlanda. Que el Estado es la invención del maligno, por eso nunca funciona bien, por eso siempre genera tanto daño y tanta muerte y tanta pobreza, mientras que cuando se aplica el sistema de libre mercado, que es el sistema de Dios, todo prospera. En Irlanda no solamente tenemos empresas estatales, sino que aparte tenemos educación y salud gratuita. Para todos los habitantes de la Comunidad Europea que quieran venir por algún tema de salud acá a Irlanda, tienen atención gratuita. Irlanda es el país más miserable de Europa, muy pronto, digamos, o sea, se convirtió en un país desarrollado, a punto tal que hoy tiene más PDI per cápita que Estados Unidos. A parte, reivindican el salario estatal, que en promedio es superior al salario de los privados. Contrariamente a lo que dicen los libertarios, el gasto público supera el 21% del PBI. Por ende, no es de los países con menos gasto público. El Estado en Irlanda interviene fuerte.